La piratería clandestina afecta seriamente la calidad en su servicio y es una actividad ilícita denominada por el nuevo Código de Policía como contravención de la seguridad en servicio público, con multas de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes equivalentes a 393.449 pesos, así como la remoción, destrucción del bien y reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. No permita que personas malintencionadas dañen su señal. Si con conoce alguna irregularidad, denuncia ante las autoridades competentes Línea Amiga y al 123 de la Policía Nacional.